Ya no me hagas esas caras, esas lágrimas son falsas Ya todo terminó, esta historia se rompió Me dijiste que jamás encontraré al amor Y hoy te enseño que te equivocas A mi puerta y el toco yo me río de ti Y me burlo de ti La vida da mil vueltas, yo te lo advertí Siento pena por ti, mucha pena por ti Al fin he comprendido que soy mucho para ti Dime que no estoy tan loco, casi nunca me equivoco Fueron lágrimas de amor, que la lluvia se llevó Hoy quisiera que comprendieras que esto es un adiós Que ya no te necesito, aquí todo está mejor Y hoy me río de ti Y me burlo de ti La vida da mil vueltas, yo te lo advertí Siento pena por ti, mucha pena por ti Al fin he comprendido que soy mucho para ti Y hoy me río de ti, me burlo de ti Y hoy me río de ti, me burlo de ti La vida da mil vueltas, yo te lo advertí Siento pena por ti, mucha pena por ti Al fin he comprendido que soy mucho para ti